Chicos, bienvenidos a una opción de Pokémon Uranium, no es lo que estamos Bueno, terminando el postgame, vale, he estado comprobando, vale, he estado confirmando cosas Hay algunas que no están terminadas, por ejemplo, lo de la niña dormida es algo que está sin terminar Lo de la carta esta que nos llega de los piratas está sin terminar Después también dije aquí algo de los rangers que está sin terminar, sinceramente no sabíamos O yo por lo menos no sabía nada de esos rangers ¿Qué más hay que hacer ahora? Pues mira, tenemos por ejemplo que conseguir a la Seikamater, vamos a conseguir a la Seikamater, tío Es un poco de legendario y por qué no conseguirlo Tengo ya un esmore, de hecho, joder, he tenido bastante suerte, me ha salido a la primera un esmore hembra Así que, pues nada, le he puesto la jalea real y a nivel 45, quiero aprender onda ígnea Vale, sí, que aprendo onda ígnea Vale, sí, aprendo onda ígnea, tío, pero no, la cuestión no es que aprendas onda ígnea La cuestión es que al 45 este esmore hembra con la jalea real evoluciona en la Seikamater Evoluciona en la Seikamater, tío, Pokémon legendario Pokémon legendario que se consigue a partir de un Pokémon común Es algo muy interesante, es algo muy interesante, de este juego Que consigas a un legendario como Seikamater a partir de un esmore que es un Pokémon común Bueno, de un esmore, de un tricwe o de un sponí Es muy curioso, la verdad, es algo que me gusta, me gusta, tengo que decir que me gusta Bueno, y tal a las tinieblas, le vamos a poner este triatake Y bueno, pues aquí tenemos a la Seikamater Sabemos que es un Pokémon de estadísticas brutales, que destroza Bicho normal Y bueno, este quizá no tiene muy buenas estadísticas De U.S., mira, pues de U.S. no va nada mal 30, 28, 26 en ataque, defensa y defensa especial Ataque especial y velocidad no tanto E.U.S. evidentemente no tiene Y sobre todo no tiene el set de movimientos que tenía la Seikamater a la que enfrentamos Pero bueno, aquí tenemos otro Pokémon, chicos Tenemos otro Pokémon, ¿vale? Que, bueno, pues tiene ahí su cosa Vamos a hacer ahora He metido también aquí a Carly Kid, ¿vale? Caja de legendarios Y caja de legendarios que está completa Cada dejada de legendarios que está completa El trío este de los monstruos marinos no está en el juego ¿Vale? No está en el juego No sé si en un futuro estará Ahora mismo no está en el juego Y con el tiempo que lleva ya el juego fuera Me da a mí que este juego Yo creo que este juego salió Que tenían pensado actualizaciones Pero que no se ha actualizado en ningún momento Y que si se ha actualizado ha sido muy poquito Creo Creo, es mi opinión Estamos en Pueblo Guiñedo ¿Por qué? Porque nos dijeron que viniésemos a Pueblo Guiñedo Y porque hay una quest Hay una misión Creo que es fuera del Pueblo Vamos a verlo Y que tiene relación con los S51 Ya que estamos, vamos a hacerlo Ya que estamos, vamos a hacerlo Vale, en principio hay que salir del Pueblo Vamos a poner un repelente Sí, vamos a poner un repelente Paso de estar encontrándome Pokémon Vale Objetos Vamos a ponerlos rápidamente El repelente Y vamos a... Esta casa que hay aquí Esta casa que hay aquí Vale Aquí es donde tenemos esta misión, digamos Estoy cansado, no quiero hablar Vuelvemos más tarde ¿Cómo? Vale, chicos Corto un segundo Vale, chicos Estoy aquí de noche El OBS se raya No os podéis imaginar He tenido que reiniciar el ordenador Porque se raya cuando cambian la hora Tío, no entiendo nada Bueno Ahora sí Oh, eres un entrenador, ¿verdad? Te interesan los misterios Necesito la ayuda de algún entrenador Sí Genial Me llamo Ripley O Raipley Mi abuelo es el dueño de todo este campo Pero se fue al extranjero Y me dejó a cargo de la granja Últimamente hemos tenido algunos fenómenos extraños Después de dormir en la noche Fui a revisar los campos en la mañana Y la mitad de mis cultivos estaban aplastados No solo eso Pero visto desde arriba Tienen todo tipo de figuras y patrones No lo entiendo del todo Pero creo que son... Extraterrestres Me he intentado quedarme despierta esta tarde Para taparlos en el acto Pero me sigo quedando dormida Sé que hay algo ahí fuera Pero sea lo que sea Se mueve demasiado rápido Como para fotografiarlo Y allí es donde entras tú Necesito que descabullas en los campos Y encuentres la fuente de los círculos y la cosecha Siempre veo una luz brillante al otro lado del lago Así que quizás sea allí de donde venga Ten cuidado de no dejar que te vean Vale Vale, son S51 ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me ves? ¿Qué dices? ¿Cómo te han visto? ¿Pero cómo que no te han visto? Todos huyeron, intentaron de nuevo Pero que me ha visto si estaba en la hierba, tío ¿Para qué me ha visto en la hierba entonces? Vale, aquí está este estático Hay otro que se va moviendo por ahí Aquí no me ve nadie, ¿no? Vale, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hostias ¿Pero qué es esto, tío? ¿O te han visto? ¿Pero cómo que no te han visto? Pero si es que no se ve Si no lo veo ¿Y qué pasa si me ven? A ver Ah, es que hay uno ahí Hostias Es que mira Es que hay uno aquí A ver ¿Veis el cursor? Hay uno aquí escondido Y aparte de los que están en movimiento En movimiento hay algunos que están escondidos Tócate los huevos Tócate los huevos No sé por dónde pasa Es que hay otro aquí Hay otro ahí Que no sé en qué dirección estaba mirando No es fácil esta mierda Vale, tengo que pasar por arriba Vale Y después Este de aquí ¿A dónde está mirando? Vale No me ve No me ve Estoy intentando comprobar Y creo que no me ve ninguno ya Anda Y este es el S-51A Está evolucionado Ese debe ser el líder Al parecer le da órdenes al resto Oh Te han visto Pero no parece que vaya a huir ¿Me está atacando? ¿Qué hago? ¿Lo intento atapar o qué? Está el 35 Es que claro Es que esto es algo que se podía hacer hace mucho tiempo Desde que podía acceder a Pueblo Guiñeda Estamos hablando de la cuarta medalla Por eso está a nivel 35 ¿Puedo atraparlo? Se rehúsa a ser atrapado Vale No puedo atraparlo Pues si no puedo atraparlo Voy a zarrar a mí fuera Chao, chao, chao ¿Cómo que es poco eficaz? ¿Poco eficaz de qué? ¿Cómo poco eficaz? ¿Poco eficaz de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese acero psíquico es neutro, no? ¿O eres acero puro? ¿O nuclear? ¿Nuclear no es? ¿Es acero puro ese Pokémon? Pensaba que era acero psíquico ¡Tum! Así que esa era la causa, eh Un Pokémon Pero eso no explica por qué estaba atacando En realidad es simple ¿Celdo? Es porque estaba aburrido ¿Este es tu Pokémon? ¿Quién eres? Has vivido aquí toda tu vida, Raiply ¿No me deberías conocer ya? Sheldon No puedo creer que estés haciendo esto de nuevo No era obvio Este pueblo apesta Todo el mundo está tan enfermo Con sus aburridas vidas Y no sabe lo que es la verdadera emoción No soporto estar encerrado En ese gimnasio ni un minuto más Esto no es nada gracioso Y no deberías estar desquitándote Con la granja de mi abuelo Bueno Eso solo demuestra Que los campesinos No tienen sentido de humor Ahora bien Sé que no eres un entrenador Así que no pudiste ser tú Quien derrotó a ese 51A Entonces, ¿quién fue? ¿Fue esta persona de aquí? Vectro Claro, es que esto es Esto es antes del gimnasio Esto es antes del gimnasio Ahora no tiene mucho sentido Esto, pero bueno Vectro Debe ser un buen entrenador Ese 51A es mi Pokémon más fuerte Ni siquiera lo uso en mi gimnasio Ya que estás por la zona Asumo que estás aquí Para desafiarlo, ¿verdad? Te esperaré con ansias Ese 51A Sácanos aquí ¿No lo usa en el gimnasio? Pero en la liga sí lo uso, creo Uff Él siempre hace este tipo de cosas No disimula su odio al pueblo entero Pero se queda aquí Por la obligación de su familia Solo quisiera que nos dejara en paz De cualquier forma Gracias por la ayuda Ahora lo entiendo Usó su Pokémon Para controlar los S51 Y a los salvajes ¿Puedes sacar otro uno? Oí que son muy raros Yo conseguí uno en el camino aquí Pero no soy un muy buen entrenador ¿Lo quieres? Sí, dámelo Dámelo, ya que estamos Eh... Sería muy obvio llamarlo OVNI, ¿no? Pokémon OVNI Es que es el... Es que es el maldito Pokémon OVNI, tío Vale Pues... Vale, pues ahí queda este evento, chicos Ahí queda este evento Vale, evento completado Eh... También tenemos a la Seikamater ¿Qué más cositas podemos ver? Pues a ver Eh... ¿Qué más cositas podemos ver? Pues me vais a dar un segundo Eh... ¿Me vais a dar un segundo? Sí Me vais a dar un segundo Eh... Tenemos lo de los... Vale La reunión de los ninjas Esto ya lo hicimos Lo de Garde Kid También lo hemos hecho El fósil Vale, el fósil Hay un fósil en el laberinto Hay un fósil, chicos En el laberinto Me voy a quedar ya jugando de noche Porque no quiero que se me raye más el OBS El laberinto Vale, vamos a ir a Ciudad Miraplaya Y tenemos que ir a Tandor Oriental Eh... Los fósiles Hay dos Hay uno que ya lo encontramos Vale Que eran dos fósiles Y podías elegir uno Y tenías que vencer a... A la chica esta que estaba allí Que estaba flipadísima Vale Eso es uno Y ahora el otro Está en el laberinto En una zona en la que tienes que hacer buceo Así que vamos a ir a por él La verdad que el juego A ver, tiene su iluminación Pero se ve poco De noche se ve poco La verdad Se ve poco Vamos a Ciudad en el sigue Vale Ahora estamos en Tandor Oriental Y hay que ir al laberinto Vale Para el laberinto creo que no tengo que usar El laberinto está aquí arriba, ¿no? El laberinto, si no me equivoco Está aquí arriba en la isla Máscara, ¿no? Sí Pues dentro del laberinto Hay una zona en la que podemos hacer buceo A ver, coge la bici Hay una zona en la que podemos hacer buceo Y ahí es donde Encontramos El otro fósil Hay otro fósil más Un tercer fósil Eso es un fósil único Vale, no tenemos que elegir Simplemente pues hay un fósil ahí El fósil oro creo que es Gold fósil Fósil oro O fósil dorado se llamará En español Y ahí Y ahí es donde tenemos que ir ahora Vamos a coger la bici Repelente por favor No quiero encontrarme 3.000 Pokémon Vamos a poner un repelente Y Vamos para dentro del laberinto Y hay una zona en la que hay que hacer buceo Hostia, esto es un Esto es un linkite Joder, no sé por qué pensaba que era un objeto Digo, joder He pasado yo por aquí y no he cogido ese objeto Eh, no Es que es un linkite Pazarrón Lo voy a atacar porque igual no me deja huir O alguna cosa rara Y... Venga, pasa nada Lo matamos rápido Venga, no perdamos mucho tiempo Y... Hay que hacer buceo ¿Dónde hay que hacer buceo? No lo sé Vamos a buscarlo Zona de buceo Vale, por aquí estaba Aquí estaba la varietita, ¿verdad? Aquí es donde conseguimos la varietita Pero no quiero la varietita No, quiero... Quiero buceo Quiero hacer buceo Estos son los objetos Estos son los objetos No sé en qué parte del laberinto es Eh... Vamos a buscarlo Vale, tiene que haber otra zona de surf Por aquí, por algún lado Zona de surf Vale, eso es un linkite No es un objeto Tabla de surf Y por aquí tenemos buceo No ¿Dónde lleva esto? Aquí sí podemos hacer buceo Vale Aquí sí podemos hacer buceo Bien De hecho tenemos dos zonas de buceo Voy a meterme aquí mismo Traje de buceo Vale Y... Aquí está, mira Aquí lo tenemos, ¿no? Cógelo, ¿no? Y un objeto Explosión Vale, pero el fósil no es esto de aquí Puedo pasar por encima Ah, vale, joder Aquí, vale Me tenía que poner así Vale, fósil dorado Ahí está, vale, chicos Pues tenemos el fósil dorado Que, bueno, pues es otro Pokémon Eh, no sé qué Pokémon es No sé qué Pokémon es Pero podemos ir a verlo Vamos a usar la cuerda de vida Vamos a quitarnos aquí de en medio Y tenemos que Puff Tenemos que coger otra vez el barquito Tengo que coger otra vez el barquito Porque hay que ir a Pueblo Leonte Vale Eh... Vamos al barquito De barquito a mira playa De mira playa a Pueblo Leonte A ver cuál es el Pokémon de ese fósil Venga, llévame No, no, mira playa Mira playa Vale Vamos a mira playa Vale De mira playa Hacemos vuelo a Pueblo Leonte Eh... Aquí Pueblo Leonte En Pueblo Leonte Voy a pararme un segundo a curar Me lo vais a permitir Voy a pararme un segundo a curar Eh... Que el sevillano está Sevillano está un poquito tocado Y de aquí A ver ese fósil, ¿vale? ¿Del fósil a dónde vamos? Bueno, pues no lo sé Ahora comprobaremos A ver qué más cositas hay para hacer Pero hay algún entrenador guay por ahí Con el que combatir Eh... Bueno, entrenador guay no Entrenador de estos de élite Vale, hay algún entrenador de élite Con el que combatir Vale Me había equivocado Lo que he dado a la bici Vale, sí Tengo un fósil Fósil dorado Vale Cuéntame ¿Qué es esto? He creado vida Obtuvo a Shungore ¿Qué eres? Uh, mola este, eh Mola este Eh... No le voy a poner mote No le voy a poner mote Oye, mola Mola el Pokémon este, eh Mola el Pokémon este No le vamos a prestar mucha atención Porque ya a estas alturas es tontería Pero mola Vale, nos queda ir Mira, podemos ir a Pueblo Cleva Eh... Kevlar Pueblo Kevlar Vamos a ir allí En Pueblo Kevlar Al inicio del juego No sé si lo recordáis Había un... Un niño llorando Lo pone aquí Crying Boy Side Quest Eh... Crying Boy El niño llorando Vale, vamos a hablar con el niño llorando No sé si tengo que hablar con él ¿Cómo se activa este evento? ¿Qué quieres? Oh, déjame Eh... Son esas medallas de gimnasio Eres un entrenador ¿Podrías... ¿Podrías ayudarme? Sí Gracias Deje algo en el pasaje terreo Que es muy importante para mí Pero no soy entrenador Y esa parte del pasaje terreo Es lugar de reunión De unos rufianes Que se hacen llamar El Clan Dancefars ¿Podrías buscarla y devolvérmela? Es la única forma que deje de llorar La entrada está justo detrás De la enorme roca por allá Mi nombre es Mauri Por cierto Te esperaré en mi casa Hasta que regreses Está por allá Vale, tenemos que ir a recuperar No sé qué del niño este Eh... Voy a poner un Pokémon rápido De primeras Camarón Y empezamos aquí A meter truenos A diestro Y siniestro Pero vamos Esto no tiene pinta Tampoco de ser Algo con mucho nivel Hay que venir por aquí ¿No? ¿O esto qué es? Dicen el pasaje terreo ¿Será por aquí? Sí, ¿no? ¡Hombre! Motorista Soy yo tú No sé quién eres Pero si crees que puedes ingresar Al territorio de Klandans Para saciéndote el dueño del lugar Se te viene una No tienes nada que hacer aquí Ciclista low Bueno, ciclista Lleva una moto Motorista, ¿no? Motorista Nivel 30, ¿eh? Hostia, pues tiene buen nivel Nivel 30, ¿eh? Claro, es que aquí no puedes venir Hasta que tengas fuerza Eh... Bueno, a ver A ver Tiene buen nivel Claro, sí tiene buen nivel Pero yo soy campeón de Tandor A ver, tiene buen nivel Pero soy campeón de Tandor Este Danspar Vuela Vuela, vuela Bueno, va Danspar, Sarvok Y lo que sea que tengas, ¿sabes? Intimidación Bueno, pues intimídame Me da igual Pero venga Un poquito más de ritmo Un poquito más de ritmo Un poquito más de ritmo Porque tiene nivel 30 Caen todos a un golpe Por favor, un poquito más de ritmo Le saco 60 niveles 60 no, que no sé ni contar Le saco 40 Casi 50 No, no, seguimos, seguimos Y muere todo Otro golpe Y ya está Vamos a completar esto No sé qué me dará El chaval este Pero bueno Vamos a hablar con él Recuperamos lo que Lo que quiera recuperar Y listo Adiós ¿Cómo paso yo por aquí? Vale Aquí hay una roca Sí, quiero moverla Usa el guante de poder Vale Mueve esta roca por acá Esto por acá Vale Otro aquí ¿Oíste tú? No hizo llorar a mi amigo No nos gustó para nada Esa actitud por aquí Él es un hombre sensible Paras por Viciste Ve por ellos, Dark Fars Pero si el que está llorando Es el Mauri este El Mauri este es amigo vuestro ¿Cómo va a ser amigo vuestro? Uy Me estoy perdiendo con este evento Me estoy perdiendo yo con este evento Pero bueno Vamos a hacerlo Pulso dragón Mola esto Estas misiones secundarias y tal Mola Mola Tiene su rollo Tiene su rollo Y molaría que estuviesen acabadas todas ¿No? Y que se pudiesen hacer todas Porque lo de los piratas No se puede hacer No se puede capturar Al trío de monstruos marinos Habría estado bien Lo del Empirila Yo creo que seguramente había algo Con el Empirila Había ahí en la jungla de Baikal Esa cascada Que no se podía utilizar la cascada Pero que era una cascada clarísima Quizá por ahí Algo del Empirila De Keling Yo creo que habríamos tenido cositas Para ver Yo creo que habríamos tenido cositas Para ver chicos Pero Parece que el juego ya no va a sacar Más actualizaciones Vaya No sé cuándo es la última actualización del juego Pero No creo que sea reciente Dudo Dudo bastante que sea Algo reciente Intimidación Que sí Lo que tú digas Toforan ¿Cuántos Pokémon tiene? Este que tiene 4 Pokémon Este ¿Para qué tienes 4 Pokémon? Tío Si Bueno entonces un golpe Si esto es solo pasar el rato Incluso Estoy por saltarme a estos entrenadores Porque es que Para los combates que estamos viendo ¿Hay más? Si Más Y Contra este tengo que luchar seguro Debes creerte una gran cosa Entrar a este lugar Haciendo llorar a hombres adultos El clan Dunspar Nosotros los manejamos Este rincón de tando La vida de un motociclista es ruda Luchar con la policía Proteger el medio ambiente Limpiar basura Ayudar a ancianitas Cuidar de nuestros Dunspar Discusa de grandes ¿Crees que puedes meterte con nosotros? Ponte a rezar Pequeñín Tenglaista Richard Envía a Dunspar ¿Tendrá un Dunseraf? Ni lo sé Mira Ni lo sé Ni a estas alturas Me importa ya Pulso Dragon Le quedan 3 Pokémon Pues 3 Pulso Dragon Me quedan 3 de 3 Caeréis los 3 Esta mira Por lo menos está sirviendo Para que Camarón gane EVs Aunque bueno Ya a estas alturas De poco me va a servir Pero bueno Algo de EVs estará ganando El chaval Drill Gun De hecho ha ganado EVs en PS Porque me ha dado cuenta Drill Gun Adiós Chao 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 Venga hasta luego Bueno chicos Vamos ganando EVs Algo es algo Algo es algo Y Dan Seraph Pues efectivamente Si que lo tiene Pulso Dragon Y todos caen de un golpe No me estoy preocupando Por la experiencia Pero bueno Los EVs están sumando Están sumando Algo es algo Vale Chao Estaba claro Que iba a tener un Dan Seraph Estaba clarísimo Clarísimo Arr Bah Buah Buah No dejan de salir lágrimas ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloran todos estos? Encontró la billetera de Mauri Tiene aproximadamente 2.000 PokéDólares Y algunos cupones expirados ¿En serio lloraba por esto? Hombre Por la reacción que ha tenido aquí Nuestro espectro 2.000 PokéDólares Debe ser una miseria Debe ser una miseria Pero sí Tenía que estar llorando por eso Porque iba a ser si no Empuja esto Y la casa de Mauri No sé dónde está Y si me quedo el dinero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me quedo Si me quedo yo el dinero? No Esta casa no es Debe ser la al lado Porque no hay más casas aquí Lo otro lado de las bicis Vale Mi billetera Sí, dulce Dulce dinero Nunca nos separaremos Parece que mi teoría era correcta Que si lloras la gente Era todo lo que quieras Debería comenzar a hacerlo más seguido Oye ¿Qué haces aquí todavía? Vete Ya no te necesito ¿Qué? ¿Querías una recompensa? Pssst ¿Te parezco alguna especie de millonario? Voy a vencer a un gimnasio o algo Tengo que pasar tiempo de calidad Con mi amada ¿Qué hostia tienes, eh? ¿Qué hostia tienes, eh? ¿Qué hostia tienes, eh? Es de mala educación Entrar a la casa de las personas Sin que te inviten Me hiciste un favor Pero no quiero decir Que seamos amigos Ahora vete Antes que llame a la policía Madre mía ¿Qué hostia tiene este, eh? ¿Qué hostia tiene este, chicos? ¿Qué hostia tiene? ¿Qué hostia tiene? ¿Qué hostia tienes, eh? ¿Qué hostia tienes? Bueno Eh... Dejemos al... Al personaje este aquí Dejemos al personaje este aquí Vale ¿Qué más podemos hacer? Pues mira Tenemos Una side quest Con los punk twins Que son Praseo punk Y neopunk ¿Qué tienes que hacer? Vale Después de vencer la liga Hay una pequeña posibilidad De que al iniciar el PC El PC se raye Vale Y dándole al PC de Twitch De meta En un mundo digital En el que están Praseo punk Y neopunk Esto Hay que estar dándole aquí Y hay una pequeña posibilidad Vale Voy a hacer una cosa Antes de... Antes de hacerlo A ver Espero no tener que hacerlo 20.000 veces Voy a guardar la partida Vale Espero no tener que hacerlo 20.000 veces Vale Supuestamente En una de estas que inicia Vale Lo he visto en un vídeo Eh... Se raya Vale Se raya Se raya muchísimo Se raya Se raya muchísimo El PC ¿Cuántas veces tienes que darle? Pues es aleatorio Así que... Pues no sé Igual tienes que darle 20 veces Que tienes que darle 30 Que tienes que darle 120 No, no, no No entres No entres No necesitas entrar Simplemente necesitas Darle aquí Y ver que te sale De hecho no sé si cortar aquí Y esperar a que salga Sí, yo creo que vamos a hacer eso chicos Eh... Voy a cortar aquí Y cuando salga pues lo vemos Vale, vale Vale, vale, vale Pensaba que iba a estar aquí media hora No Eh... Dos minutos Tres Tampoco más Aquí lo tenemos chicos Eh... Vale PC de Twitch Uh... Ahí vamos Vale, 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 vale Ojo eh Ojo Vale, hemos entrado en el mundo En el mundo este De Neopunk y Praseopunk En el mundo digital En el mundo del PC Eh... Vamos a poner a sevillano de primeras Porque hay que enfrentarse a los dos Aunque con sevillano igual me los reviento Igual me reviento a los dos Quiero decir Eh... Vale Es un combate doble Por tanto solo puedes atrapar a uno Es una pena pero es así Solo puedes atrapar a uno Vale chicos Entonces, eh... Hay que matar a otro Hay que matar a uno Y hay que Intentar atrapar al otro ¿Activar el interruptor? Sí Amarillo, azul, verde, rojo Vale Eso es el Simon Says Amarillo Azul Verde Y rojo Vale Rojo Amarillo Amarillo Verde Rojo Verde Vale Te he convencido de 6 ahora Rojo, rojo Verde, verde Rojo, rojo Vale Fácil Rojo, rojo Verde, verde Rojo, rojo Vale, fácil Más Sí Azul Verde No Azul, verde Era azul, verde, azul Hostias Amarillo Verde Verde Amarillo Azul Rojo ¿No? Joder Joder A ver, a ver, a ver Lo voy a escribir Lo voy a escribir Paso de estar aquí 20 veces A, a, a Vale Es Amarillo, azul, amarillo Y Lo demás sigue rojo 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 Vale Ahí lo tenemos Ojo Están aquí de fiesta Están aquí de fiesta Están aquí de fiesta Ahí están los DJs Están aquí de fiesta Están aquí de fiesta Están aquí de fiesta Están aquí de fiesta ¿Qué? ¿Queréis combate, verdad? Sí ¡Oh! Ahí vamos Chicos Hostia Mola mucho este evento Unos Pero seo punk Y neopunk Salvajes Se han aparecido Al nivel 90 Cuidado 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 Vale Triturar ¿A cuál? ¿Cuál quiero capturar? Me gusta más neopunk Me gusta más neopunk Y después Por aquí Por aquí ¿Qué lo puedo hacer? Una combustión No creo que mate Al Al neopunk No lo mata Uf Ojo Le ha quitado Le ha quitado Pero no lo mata Vale Hostia Es lo que Le ha quitado Volto a cambio Claro Es que le saca 10 niveles ¿Te lo cargas Un triturar? Sí, ¿no? Sí 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 Vale, vale, vale Confiaba Confiaba en eso Confiaba en eso Vale Autoestima Autoestima de Dark Se sube el ataque Bueno, ya no vamos a atacar más en principio Bueno, si acaso sacar a Sevillano y meterlo en una vida media Mira, eso sí podríamos hacerlo Sacar a Sevillano e intentar meterle una vida media Y con José Ángel le voy a tirar ya una bol Le voy a tirar Le voy a tirar una ultra Le voy a tirar una ultra bol Es imposible apuntar sin estar concentrado ¿Qué me quieres decir con eso? Igual me lo dice porque si cambio en este turno no No puedo tirarle una Pokémon Voy a pensar que es eso Pero concentrado ya estoy Ya solo queda uno en el En el combate Digo corte, ¿a quién va? ¿Sevillano? No, acabaron Le quita, le quita ¿Le va a caer un trueno a Sevillano? Sí, le va a caer un trueno a Sevillano Me encanta ¡Hostias! Lo que le quitan El trueno, el rayo Increíble Vale, vida media por un lado Y... Ahora sí, una ultra bol por el otro ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tirarla en el primer turno? ¿O cómo está el tema? Ah, pero que me las está gastando Estas deben estar concentrados Que no se gastan Que no... Que no sigue el turno Me las está gastando Bueno, esto es increíble Yo estoy flipando Yo estoy flipando Me ha gastado dos ultra bols Sin hacer nada Yo flipo Bueno chicos, atrapados a Neopunk Psíquico eléctrico Un Pokémon altamente inteligente Capaz de viajar por el ciberespacio Se le suele ver junto a su gemelo Praseopank No, no, le voy a poner un apodo Esto no es legendario Pero bueno Es este evento que Me parecía bastante Bastante interesante Me parecía bastante interesante este evento No se puede atrapar a los dos De hecho aquí en la wiki Te dice que no puedes atrapar a los dos Y que la única posibilidad de tenerlos Es con el Con la red de Tando Cambiándolos Así que nada En principio Pues sí Pues chicos Hemos terminado todos los eventos que había Hemos hecho todos los eventos que había Y aquí Lo único que nos quedaría Es Pues hacer la liga una segunda vez Vamos a hacer la liga una segunda vez Vamos a hacer la liga una segunda vez Lo veremos Chicos En el siguiente episodio Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos chicos En la próxima Chao Pa 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 ¡Gracias!